El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el martes que su gobierno ha dado el visto bueno para el mayor proyecto de infraestructura del país, el enlace ferroviario de alta velocidad HS2 entre la capital británica y el norte. Actualmente se está trabajando en el primer tramo, que unirá a Londres y a la segunda ciudad británica más grande, Birmingham. La segunda fase extenderá el tren al norte de Inglaterra, con terminales importantes en Manchester y Leeds. A pesar de la controversia en torno a su costo creciente, que ahora se estima en más de 100 mil millones de libras, Johnson dijo a la Cámara de los Comunes que Reino Unido estaba siendo frenado por su infraestructura inadecuada. Para asegurarnos de que lo hagamos sin mayores costos ni horarios, hoy estamos tomando medidas decisivas para restablecer la disciplina en el programa. Voy a nombrar a un ministro cuyo trabajo a tiempo completo será supervisar el proyecto. Un nuevo grupo de supervisión ministerial tendrá la tarea de tomar decisiones estratégicas al respecto, y habrá cambios en la forma en que se gestiona el HS2. Se esperaba que los primeros trenes HS2 comiencen a circular en 2026, pero las expectativas del gobierno ahora han fijado la fecha de apertura de la ruta de Londres a Birmingham entre 2028 y 2031. Se realizará una revisión antes de que comience la segunda fase que une Birmingham con el norte, pero el gobierno dice que está comprometido a completar todo el proyecto, que ahora se espera, habrá varios años más tarde de lo planeado. Además de dar el visto bueno para la construcción del HS2, Johnson también anunció planes acelerados para mejorar los enlaces ferroviarios este-oeste a través del norte de Inglaterra. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.